Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el alemán de Ferrari Sebastián Fettel porque como sabemos Sebastián Fettel exculpa a Valtteri Bottas del accidente del toque que tuvieron en carrera en la pasada edición del Gran Premio de Hungría y bueno, el alemán de Ferrari afortunadamente finalizó sin daños y fue compresivo con su rival bueno, recordemos que la carrera Fettel pudo haber terminado con abandonos porque pudo haberle reventado un neumático a él y pudo haber abandonado debido a ese incidente pero que bueno que Fettel no tuvo eso y bueno, porque si se hubiera ido de vacaciones con un abandono podría haber terminado con 42 puntos de ventaja detrás de Lewis Hamilton y bueno, espero, yo le deseo la mejor suerte a Fettel para que no, para que vuelva a ganar la próxima carrera después de las vacaciones en el Gran Premio de Bélgica y bueno, espero que las cosas, espero que Ferrari vuelva al liderato del mundial también tanto en constructores como en pilotos y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!